¿Qué es la economía de la economía de la casa? Que son dos cosas que en cada una de nuestras casas ya es casi natural que nosotros a la mañana cuando nos levantamos prendemos la luz o aquellos que tienen el gas domiciliario, viste, va, prende la cocina y si no tenés gas domiciliario tenés una garrafa, bueno, y a todos aquellos que tienen leña hay que seguir peleando para lograr tener el gas en la casa. Pero pongámosle buena cara, porque creo que lo que la economía de nuestra familia está atravesando es áspero, es muy áspero. Y en algunas cosas nos toca vivir en una provincia donde a los que la están gobernando en este momento, durante la pandemia no les importó aumentar el boleto del colectivo, hacer que los que distribuyen la electricidad la aumenten más de un 50%, no hay control en los supermercados de aquellos bienes que son de los precios cuidados que permitiría que una familia de trabajadores, como quien me pueda estar mirando en este momento, tenga que ir al supermercado a comprar un artículo de limpieza, un alimento de higiene personal y no están. Y al gobernante de turno de hoy de nuestra provincia tampoco le importa que no esté. Entonces por eso empezamos a poner mala cara. Yo les propongo, pongámosle buena cara y pensemos a ver de qué manera los mendocinos en nuestras casas podemos hacer que nuestra factura de electricidad tenga un valor más o menos posible de pagar. Bueno, empecemos a apagar las luces que son innecesarias, cuando vayamos a planchar, si alguien plancha todavía las camisas, los calzoncillos y cualquier prenda de vestir, tratemos de que sea menos tiempo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si no nos ponemos de acuerdo a aquellos que estamos peleando por proteger el bolsillo de nuestra familia, los que están gobernando no lo están haciendo. Y hoy tenemos un problema que se agrava y es que los que están gobernando en la Nación, que son aquellos con los que tenemos simpatía por algunas cosas que construyeron en el pasado, pero que hoy fruto de un tremendo endeudamiento del gobierno anterior, la razón que fuere, tanto la luz como el gas, que son una administración del gobierno nacional, van a permitir que lleguen a nuestros hogares facturas que van a ser muy caras. Entonces, hablemos de dos cosas. La primera es, hagamos un pequeño esfuerzo en cada una de nuestras familias de tratar de consumir menos electricidad y menos gas, porque va a costar muy caro. Y tenemos una ventaja, tenemos una ventaja, y es que si nosotros sabemos que esto va a ocurrir, bueno, en cada una de nuestras casas le podemos decir a nuestros hijos que apaguen la luz, lo que decíamos recién de la plancha, bueno, qué sé yo, todas esas cosas que a veces son innecesarias, apaguémosla. Porque en la medida que consumamos menos, vamos a tener una categoría de consumo en la que no nos van a poder cobrar lo que la distribuidora de Emsa, la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz, o bueno, cualquiera de aquellos que nos venden la electricidad, no nos puedan categorizar como consumidores de mucha energía. Creo que lo que tenemos que saber es que desde el primero de marzo hay un aumento de la luz del 20% por encima de lo que pagaste en la factura de enero y de diciembre. Un 20%, no es poca cosa. Y a partir del primero de junio, todavía no está publicado, pero va a haber otro aumento, que va a llegar entre los dos a casi un 40% de aumento de esa factura que pagaste en el mes de diciembre y en el mes de enero. Así que, más allá de las recomendaciones que yo les hacía recién, más allá de lo que podamos pelear aquellos que nos enfrentamos con las empresas que nos proveen la electricidad y con los gobernantes que toman la decisión, los aumentos están por ocurrir. Entonces, mi sugerencia de que intenten por todos los medios posibles de consumir menor electricidad. Y sepan que desde mi fuerza política, desde lo que a mí me toca y desde mi posición, le estamos dando pelea a las empresas que proveen la electricidad, al ente regulador, que le dicen EPRE, que hace posible que estas empresas cobren lo que quieren cobrar y también estamos peleando, porque es nuestro deber como consumidores y representantes de consumidores, estamos peleando en el Ministerio de Economía de la Nación, en el ENRE y en el ENARGAS, que son aquellos que regulan el servicio del gas y de la electricidad a nivel nacional. Hay otro tema, y esto para los mendocinos es muy fuerte y es una buena noticia. Sabemos que va a aumentar el gas de los que tenemos acceso a la red y va a aumentar el gas de las garrafas de 10 kilos, aquellas que tan necesarias son en los lugares de su casa, donde no tenés la red de gas domiciliario. Bueno, yo les quiero contar algo. Hay dos cosas que en este año 2022 van a ocurrir fruto de esta, entre comillas, pelea que venimos haciendo los mendocinos en contra de los aumentos del gas a nivel de toda la Argentina. El primero es que cuando ustedes vean su factura de gas, este año de manera plena van a tener un 50% de reconocimiento porque vivimos en la zona fría. Nuestras facturas de gas van a llegar con la mitad de lo que nos pretenda cobrar la empresa distribuida de gas cuyana. Al mal tiempo, pongámosle buena cara. Y la segunda, para todas aquellas familias que tienen que ir a comprar una garrafa de 10 kilos, sepan, y les voy a dar con números, no de abogados, sino de que hay que saber que eso existe. La resolución 150 de la Secretaría de Energía de la Nación dispone que cuando vos vayas a comprar una garrafa social, ahora vas a poder comprar el doble de las que podías comprar el año pasado. Eso va a permitir que puedas utilizar mayor cantidad de gas con las garrafas de 10 kilos. Esa es otra buena cara a la noticia de que aumenta el gas. Resolución 150 de la Secretaría de Energía de la Nación.